Música Pues entonces vete por la lava Vete por la pescada, vete con el avión Música ¿Dónde vas? ¡A torno! Te veo, te veo, más no te veo, sé que te veo Te veo debajo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al vecino! ¡Qué bonito! ¡Ah, bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.